No sé, niño, niño hermoso que he visto yo en ti, que no sé qué tengo desde que te vi. No sé, niño hermoso que he visto yo en ti, que no sé qué tengo desde que te vi. Por favor, me acompañan desde casa, todos con sus palmas. Ok, vamos. No sé, niño hermoso que he visto yo en ti, que no sé qué tengo desde que te vi. Sus tiernas mejillas de nieve y carmín, sus labios hermosos cual rosa de abril, su afecto alegreño y el dulce reír. Tan profundamente se han clavado en mí, su afecto al alegreño y el dulce reír. Tan profundamente se han clavado en mí. No sé, niño hermoso que he visto yo en ti, que no sé qué tengo desde que te vi. No sé, niño hermoso que he visto yo en ti, que no sé qué tengo desde que te vi. Si acaso algún día me atrevo a partir al prado florido por ver y divertir, doquiera que mire, te miro yo allí. Entonces de nuevo comienzo a decir, doquiera que mire, te miro yo allí. Entonces de nuevo comienzo a decir, no sé, niño hermoso, que he visto yo en ti, que no sé qué tengo desde que te vi. No sé, niño hermoso que he visto yo en ti, que no sé qué tengo desde que te vi. Tengo un saludo. No sé, niño hermoso que he visto yo en ti. Casi yo en ti. Es decir, también de making Gracias por ver el video